¿Qué tal? Buen día. Sí, estamos, como decimos, plena campaña. Hay, digamos, toda la carne en el asador, decimos nosotros, ¿no? Los cultivos de cosecha gruesa en pleno desarrollo. Concretamente, la actividad que hacemos en esta época del año es justamente recorrer con nuestros productores, invitar a algún productor más que quiera ver en el campo, en los lotes, digamos, novedades en general. Concretamente, la reunión del martes se va a enfocar en tres temas. Por un lado, vamos a ver cultivo de maíz, lo que tenemos ahí para mostrar. Después de mucho laburo, que como todos los años, nos apoyan, nos brindan y nos dan la posibilidad de hacerlo distintos grupos de siembra, distintos contratistas, el equipo de siembra de mi familia con muchísimo laburo, a quien, por supuesto, le agradecemos a todos. Vamos a ver concretamente ensayos comparativos de rendimiento de maíz. Siempre decimos maíz es de alta producción, de alta tecnología, como lo hacemos acá, es decir, los mejores híbridos del mercado, de las distintas marcas, puestos uno al lado de otro, con todo el paquete de fertilización, para que los productores puedan ver, comparar, y seguramente nos van a estar acompañando gente de las distintas empresas para sacar dudas del que te pueda tener nuestros productores sobre esos materiales. En una segunda etapa vamos a estar recorriendo ya cultivos de soja. Concretamente nos interesa que nuestros productores vean, el que no lo pudo hacer, todo lo que es referido a la nueva biotecnología que es Intacta RR2. Tenemos en nuestra zona, también de vuelta por el gran esfuerzo que hacen todos nuestros productores, los que asesoramos, con un gran esfuerzo y con una gran, digamos, atención hacia nosotros, nos dan la posibilidad de mostrar y de hacer todo esto. Vamos a ver por lo menos 6 variedades Intacta RR2 de los grupos de madurez que hacemos en nuestra zona, de distintos semilleros también. Y no son ensayos en este caso, sino que vamos a ver lotes de producción entero, con lo que es también novedad para que nuestros productores puedan recorrer y mirar eso. Y vamos a estar contando un poquito sobre costos y sobre el manejo de esos lotes que están realmente muy lindos y nos interesa que los productores vean. Y por último, un tema que no es menor y preocupación ya de, te diría, hace más de un año para todos, es todo lo que es el manejo de malezas difícil o de difícil control. Está siendo una problemática, como venimos contando, muy seria en nuestra zona. Nosotros desde la consultora, con nuestros colegas y hacia nuestros productores, hemos dado, lógicamente, una serie de recomendaciones por allá en pre-campaña o al inicio de la campaña. Vamos a estar viendo en el campo qué resultados vemos, cuáles son todos los aciertos que hemos tenido, cuáles son los ajustes que debemos hacer hacia una nueva campaña sobre una problemática muy, pero muy difícil que está, como digo, ya instalada en nuestra región. Bueno, todo esto para el martes, entonces, a partir de las 8 y media, se van a juntar en el Poli de Norte y ahí va a comenzar la recorrida. Así es, este año tenemos la particularidad de ser justamente una recorrida, como vos decís. No lo tenemos en el mismo campo y nos interesa mostrar todo, por lo menos vamos a estar recorriendo 3 establecimientos aquí cercanos, pero son 3 establecimientos distintos. Los interesados, Claudio, se tienen que anotar antes, ¿con qué modalidad vas a trabajar? Mirá, nosotros vamos a estar, por supuesto, los productores que asesoramos, invitamos a todo productor agropecuario que tenga ganas de venir a ver. Le anticipamos que es una recorrida, que hay que venir con ganas de moverse y de caminar y de ver. Vamos a estar tratando de sacar todas las dudas que surjan. Decía que el punto de encuentro va a ser el Polideportivo de Norte, el martes va a ser 2 de febrero a las 8 y media de la mañana, la idea es iniciar a esa hora. Vamos a hacer la recorrida, como te contaba, por estos 3 establecimientos, para encontrarnos finalmente sobre el mediodía en el mismo lugar, en el Polideportivo, donde vamos a brindar un almuerzo a todos los que han participado en la jornada. ¿Cómo notás el ánimo de los productores en tu contacto que tenés a diario con ellos, teniendo en cuenta las medidas que se tomaron en estos últimos 20, 25 días? Bueno, sin duda es un ánimo mejor al que venía, no hay dudas. Se han tomado medidas muy correctas, muy necesarias, y que estábamos de alguna manera asfixiados. El sector estaba asfixiado esperando ese tipo de medidas. Lo que queremos de alguna manera advertir y contar también en este tipo de reuniones es que los números hoy son mejores, pero no es que nuestro sector hoy está en una situación de que puede darse el lujo de hacer cualquier cosa y hay excedente para hacer cualquier cosa. No es así. El escenario de precios internacionales, si bien sigue en niveles aceptables, no es el que fue en los últimos 5, 6 o 7 años. En concreto, nuestros productores creo que tienen que seguir prestando mucha atención a lo que es la eficiencia con la que producen, tienen que seguir prestando mucha atención a los costos y a este tipo de problemáticas como es la situación de malezas difíciles que les llevan seguramente gran parte del costo de producción. Digamos, son medidas beneficiosas para el sector las que se han tomado, pero que no van a tener un impacto en lo inmediato, ¿no? Sin duda, yo digo que la secuencia que se me ocurre que es la que se va a dar es lo que estaba diciendo, hoy el sector recupera valor en su producción, esa producción va a venir recién en la cosecha, para eso falta todavía unos meses, estamos en un mes todavía de febrero donde se define el rendimiento del cultivo más importante que tenemos que es soja. Lo que va a pasar es definir el rendimiento, el productor va a realizar su cosecha y su recolección, va a pagar cuentas porque sin duda, más del 90% de los productores han tomado algún tipo de préstamo, deuda, sea por tarjeta, sea por financiación de insumos con cooperativas y acopios y otras formas. Y recién si hay un excedente, y ojalá que lo haya, es el que se va a volcar al resto de los sectores. Es como venimos diciendo, esto va a llevar tiempo. Se tomaron las medidas que el sector necesitaba y creo que es el camino. Ahora, falta mucho para que eso, o faltan varios meses para que eso se traslade concretamente a un ritmo que es el que deseamos todo para una gran región como la nuestra, ¿no?